La exposición de invitadas no solo es una de las más importantes del año, es también una de las más importantes de la historia del Museo del Prado. En ella el objetivo es analizar cómo las artistas han sido discriminadas durante siglos. Sin embargo, han aparecido diferentes voces críticas con cómo el museo ha construido este recorrido. Entre ellas se encuentra Marian Cao, profesora de arte e integrante del colectivo Mujeres en las Artes Visuales. Ella dice que se puede desmontar esta exposición con cinco puntos. Realmente que frente a las expectativas que tenía la exposición, que además en marzo se anuncia como una exposición que de alguna forma va a rendir tributo y va a hacer aparecer las mujeres que estaban escondidas en los almacenes del Prado y que además mucha gente esperábamos con muchas ganas. Lo que nos hemos encontrado es que una gran parte de la exposición habla ni siquiera sobre las mujeres, sino sobre la mujer y no desde el punto de vista de las mujeres, sino desde un punto de vista muy particular, específicamente masculino, por no decir patriarcal, y es una parte muy pequeña la que se centra en mujeres artistas y tampoco se oye su voz. De hecho, por ejemplo, está el cartel promocional utilizado. Claro, una de las primeras cosas que llama la atención es que el cartel promocional sea la imagen de Falenas, que además es una imagen que ni siquiera es del XIX, es una imagen de 1920, si mal no recuerdo, cuando en 1920 hay un montón de mujeres artistas que están teniendo además mucho éxito y que hacen obras como Maruja Mayu, como La Verbena o incluso obras que pueden ser del XIX y que lo que muestran es cómo las mujeres se incorporan de manera impresionante a la formación artística. Bueno, uno de los elementos también que es bastante importante es que es una exposición de una sola voz, que supone que sea una exposición de una sola voz en los tiempos en los que intentamos trabajar de manera interdisciplinar y sobre todo de manera colegiada, que se olvida de muchos puntos de vista, es decir, se olvida del punto de vista social, se olvida del punto de vista de toda la historiografía que lleva más de 30 años existiendo en España sobre la historia de las mujeres y entonces se queda una exposición con bastante falta de rigor y de documentación porque da una visión muy estrecha de lo que sucedía con respecto a la situación de las mujeres en el sistema del arte en el XIX y por supuesto en el XX. También está otro ejemplo, el error del cuadro inicialmente atribuido a Concepción Mejía. Claro, probablemente ese error se hubiera soslayado si hubiera sido un equipo el que lo hubiese trabajado y además hubiera sido muy interesante que se hubiese oído todas las voces que desde la historiografía feminista llevan trabajando en el arte. Es decir, esa obra se descubre que no es una obra de una mujer artista porque lo descubre Concha Díaz en su magnífico blog El cuaderno de Sofonisba. Otra cosa que también es bastante grave es desde el punto de vista en el que se han interpretado los hechos y las vidas de las mujeres, tanto la imagen de las mujeres como de las artistas con unas cartelas que cuando menos son muy subjetivas, están muy poco contrastadas. Podemos poner el ejemplo de la cartela de reinas intrusas, por ejemplo, en el que de manera inconcebible se pone en cuestión la legitimidad de las reinas cuando Isabel II era una reina por derecho propio, no era una reina intrusa y tampoco Urraca era una reina intrusa, etc. Con lo cual lo que aparece es un sesgo, cuando menos patriarcal, sobre la legitimidad de las reinas, que son reinas por derecho propio. Hay un cuarto aspecto que es muy importante destacar, que es que la exposición solamente trabaja desde el punto de vista casi de la deslegitimación de la existencia de las mujeres. Y sin embargo, tanto el 19 como el 20, pero sobre todo a finales del 19, es escenario de un montón de apoyos hacia las mujeres y de las propias luchas de las mujeres. Es decir, hay voces de mujeres como Concepción Arenal, que sí que aparece como Pardo Bazán, pero muy poquito. Pero luego hay muchas instituciones que quizá la academia no apoya, pero que desde ayuntamientos como desde Valladolid, desde la Diputación de Lugo, etc. Se beca y se apoya a las artistas, con lo cual no es cierto que hubiese, se denigrase y se minusvalierase a las artistas. Por supuesto que eso sucedió, pero también sucedió que había un movimiento progresista, que era el movimiento krausista, que era todo el movimiento socialista que se fraguaba en el 19 y que son movimientos progresistas a favor del voto de la mujer y del trabajo de la mujer. Y también dentro del sistema del arte, como hemos visto, de apoyo de distintas instituciones y asociaciones y de escuelas que van surgiendo como los de la Jocha en Cataluña, etc. Y la exposición de eso no habla, es decir, se reduce a la parte más negativa y denigrante de la situación de las mujeres, pero no a todo ese movimiento que consigue que las mujeres entren no solamente en el sistema del arte, sino en el cultural, político, etc. Por ejemplo, la creación de la Residencia de Señoritas en 1915 o la creación del Liceum Club, donde hay grandes artistas destacadas como puede ser Deli Tejero, Maruja Mayo, Victorina Durán, etc. De alguna forma, la exposición es una metonimia, es decir, presenta sólo cómo los artistas en general representan la visión burguesa y la visión religiosa, de la moral religiosa de la Iglesia Católica, que impera sobre todo en el XIX y también a principios del XX, y no muestra todos esos otros movimientos, que eran movimientos justamente a favor de la democracia, del progresismo, etc., y que sí aparecen simultáneamente. La exposición lo único que hace es focalizar cómo esos artistas, en su mayoría, lo que hacen es reflejar una parte de la visión de lo que está sucediendo en la sociedad, pero no toda. Creo que una buena exposición, cuando menos, tiene que contextualizar esas miradas. Un museo, sobre todo un museo que tiene un servicio público, tiene que contextualizar que esa es una mirada, pero no es la mirada. Y bueno, la exposición, de hecho, termina en una fecha muy importante, y parece que no menciona nada al respecto. Claro, o sea, que esta exposición, que además coge un movimiento en la historia de España, que es importantísimo para la consecución de los derechos de las mujeres, y que acaba en 1931 con la consecución del sufragio de las mujeres, y que el museo no lo diga, es algo muy preocupante, porque además señala a la historia como algo monolítico, sólido y estable, cuando la historia es dinámica y es un trabajo de fuerzas progresistas, conservadoras, etc. Y en el caso de la lucha por el reconocimiento de las mujeres artistas, va paralelo a la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos, educativos y sociales. Gracias. Gracias.